Bueno, la del Chipitín, que esa sí es buena. No, ya sí hay muchas, güey, de esas. El Chipitín, espérame. Fuimos a tocar Apan Hidalgo cuando empezábamos. Ya contaste la del Chipitín, güey. No, íbamos en Apan Hidalgo, te metiste, güey, es lo que te decía. Íbamos en Apan Hidalgo, que es donde ensamblan los vagones del metro, pero para eso, pues, el Ranas tendría ocho años. Yo tendría 13, el Abulón 17, iba el Destroyer, que fue el primer guitarrista, y el Chipo, nada más. Y un staff que no sé quién era. Creo que mi primo, el Qy. O el Manuel, era el Víctor. No, 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 el Qy, ¿no? Ah, el Víctor. El Iñote. El Qy, sí. Bueno, entonces, total, llegamos a... Era el ingeniero de luce, el staff. Alguien nos veo tocando en el metro aquí en la Ciudad de México, en el Valderas, y nos dijo, yo tengo una discoteca. Mamá, mamá, me encantan estos güeyes. Vamos a llevarlo. Sí, sí, yo tengo una discoteca en Ciudad Sahagún, en Apan Hidalgo, no me acuerdo, algo así. Entonces, este, total, nos... Sí, nos vemos el domingo, ahí está la dirección, yo los contrato. Uy, nuestra primera fecha. Ya nos contrataron, no, pues ahí íbamos bien emocionados. Te pintabas tus mojoks, porque éramos 15 güeyes con los pelos parados. Yo todavía tenía yo pelo. Entonces, ya llegamos y, este, y pues nos vieron así todos pinches mutantes y que no nos abren la puerta, güey. Llegamos a la terminal, güey, y ahora, ¿qué pedo? Pues vamos a llegar al lugar donde... No fueron por nosotros, llegamos al lugar y nos abrieron. Pinches tambores y los aparatos. Porque llevábamos nuestras bocinas, nuestras baterías, todo. Lo bueno es que ahí todo está cerca en un pueblo, ¿no? Ya llegamos, vamos aquí, es la señora. Ya tocamos y yo creo que la añora nos vio por la mirilla. Y que no nos abren, güey, de puerta. Y nos dejaron ahí embarcados. Y pues, ¿qué hora, qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos? 89, 90 y tantos, ¿verdad? De año. 92, 91. Entonces, a ver, pues... Ya les digo, pues vámonos al pinche parque a tocar ahí. Lo que hacíamos, a tocar el parque. Pero resulta que ahí se van todos de Apan y Hidalgo, se van a Ciudad Sagún. Y ahí todo el pueblo... A trabajar. Trabajan a ensamblar los vagones del metro. Todos, todos. Es un pueblo fantasma, güey, durante el día. Entonces pasaron dos teporochitos y nos dijeron, No, pues quédense, hoy es la feria de no sé qué. Que la chingaya hoy se pone muy bien. Pero y la gente, no, pues llegan como a las 8. Mames, habíamos llegado a las 10 de la mañana, güey. No mames. A las 3 de la tarde ya nos pinches tripas. Como ahorita, güey, que no dan nada. Ajá. Ya estábamos así de... Ay, papá. Nada más prometen. Papá, tengo hambre. No me hago de comer. Así, güey. Tú eras el abulón y yo soy yo. Sí, no me hago de comer. Tengo hambre, papá. No me hago de comer. Ahorita, ahorita, espérense, güey. A ver, tú conecta, iré, ponte a ver. No, pero quiero comer. Ahorita, ahorita, ahorita. No, pero quiero comer. Las 5, las 6. Tú no estás más allá así, llorando, dormidos. No, que feo, güey. Ya armamos todo. Llegaron las 7 de la noche y empezaron a llegar como zombies, bien madreados de trabajar. Yo ahora, ustedes, no, pues vamos a tocar. Ah, bueno, ahorita regresamos. Pues a regresar toda la gente del pueblo. Ya, qué bueno. Va a haber rock, sí, sí, sí. Entonces ya, por fin, güey. Ahorita, ahorita, mejorita comemos, ahorita comemos. Pero luego, si ya tenía nada. No, pero ya, ya, ya. Ya, mijotito. Empezó a llegar la gente. Empezamos a armar todo el escenario, la chingada. Se empezó a llegar la gente. Así había todo el pueblo alrededor. Estábamos así a un lado del kiosco, ¿no? Pues ahí nos conectábamos a la luz y todo. ¿Qué crees que pasó, Mike? ¿Cuándo íbamos a dar el primero? Uno, dos, tres, probando. Ahí suena, Artur, ahí suena. Don Artur. Bueno, ahí cuando. Buenas noches con ustedes. Con permiso, con permiso. Llegan unos güeyes con unos tubos. Sí, con permiso, con permiso. Tablas de tubos, cariño. Y en tres minutos nos quitan. Nos van empujando así hasta atrás con instrumentos. Todo a la chingada. Y que arman un ring de box ahí, güey. No mames. Si un ring de box en tres minutos, como veinte, güey. A ver, espérate, espérate, güey. Ahorita, espérate, espérate. Ya estamos hasta atrás, güey. Y en eso empieza. Buenas noches. Aquí en Ciudad Sagún. La feria de San Jacinto. No sé qué madre. Y hoy está este. Ya saben, como cada año el campeón estatal del pueblo. Y nosotros así, pues, fuéramos niños, güey. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y en eso ya agarra y se sube el bicho anunciador, ¿no? Ahora con ustedes el campeón del pueblo de Apan, Hidalgo. El Chipitín. No mames. El Juan lo ha de conocer. Oye, güey, no conociste al Chipitín, Juan.